La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a través del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, inauguraron un taller para impulsar políticas de movilidad activa para la ciudad de Oaxaca, esto pese a que los proyectos de infraestructura se encuentran en abandono y sin mantenimiento alguno. Bueno, vamos a estar trabajando dos días de manera intensa, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, para generar un documento de política pública que permita conjugar las visiones alrededor de cómo nos imaginamos y cómo vamos a generar una Oaxaca de Juárez y zona metropolitana más caminable y más ciclable en bicicleta. También en cómo se articulan estos proyectos en relación al resto de los programas de infraestructuras, precisamente, de desarrollo urbano y también de sistemas integrados de movilidad. Y es que al preguntarle al titular de la Secretaría de las Infraestructuras, Fabián Herrera, sobre cómo impulsar más políticas para generar un proyecto de movilidad urbano, cuando ni siquiera se han preocupado por darle mantenimiento a las calles, mucho menos al sistema de ciclovías Arco Sureste, que, por cierto, costaron alrededor de los 20 millones de pesos. ¿Cómo aplicar esto, secretario, si prácticamente la ciudad está hecha un caos con las ciclovías, está en completo desastre e incluso fueron inversiones muy costosas? Precisamente hoy tratamos de darle orden con este programa que nos acompaña aquí, Iván, junto con WRI y el programa de las Naciones Unidas. Estamos haciendo la planeación, esto es parte de este taller, planear cómo vamos a poder movernos en la ciudad de Oaxaca y en el Estado. O sea, la movilidad hoy es un tema de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo cual estamos tratando de aplicar aquí, pero con orden, de eso se trata. El funcionario estatal, sin precisar el monto de cuánto costará nuevamente su inversión para realizar este documento de políticas públicas, justificó que este proyecto viene dentro de los puntos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y se prevé ampliar 20 kilómetros más en el sistema de ciclovías, proyecto el cual los expertos han calificado como un fracaso, pues carecen de planeación. Pude recordar cuánto costó prácticamente el proyecto de las ciclovías y cuánto costaría prácticamente si se planearía otra vez esto. Nosotros estamos haciendo unos proyectos para adecuar lo que ya existe, para ocupar la infraestructura que ya tenemos y vamos a hacer unos nuevos, ya estamos elaborando nuevos proyectos, probablemente este año terminemos de elaborar los planos de 20 kilómetros ya de las nuevas ciclovías que vamos a echar a andar y desde luego teniendo ya la información de qué es lo que vamos a hacer podemos hablar de números en este momento todavía no, porque apenas estamos haciendo el proyecto. Como esta obra pública, también se encuentra en abandono el proyecto denominado Sistema Integral de Transporte, más conocido como Citibus, el cual supuestamente serviría para una mejor movilidad urbana, pero hasta la fecha no ha sido así. Esta se encuentra varada desde el anterior gobierno. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.